Advertencia, esta es una película tipo Operación Titanium ¡Niños y mujeres, primero! Ay, 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 de esas veces que quieres ver una de esas películas que te han recomendado Que dicen que están muy buenas, que tienen buena trama Todo el guión, etcétera, buen actor Y de repente vas con todas tus amigas melosas también Obviamente son chicas, es obvio Y dicen, la única que está es la bella y la bestia en todos los horarios Así te dice el de Cinemex, sí Y todos atrás ¡Ahhh, la bella y la bestia! Increíble, a mí me gustó mucho Acabamos de terminar de ver la bella y la bestia Entonces está muy emotiva A mí me gustó mucho ¿Te gustó? Sí, me gustó la adaptación, me gustó el galán Me gustó Iwan McGregor Me gustó los personajes, todo ¿Lloraste? Mucho Lloré, reí y me trajo buenos recuerdos Volví a vivir mi infancia Creo que fue una buena propuesta Porque la película de niña, la de Disney Que plasmó, pero ahorita en Live Action Y la es fiel Estoy muy feliz con este resultado Me gustó ¡Me llame, bestia! ¡Soy llena, qué! Dirigida nada más y nada menos que por Bill Condon Sí, Bill Condon Así como se escucha El mismo que hizo la película de Chicago Un musical que pues a mí no me gustó mucho También hizo las últimas dos películas de Crepúsculo Que francamente a mí no me gustaron absolutamente nada Pero bueno, aquí está el señor Bill Condon Y bueno, pues el del reparto se encuentra nada más y nada menos que Emma Watson Esta mujer que la hace de bella La verdad es que muy, pero muy bien el papel de Emma Watson Me gustó muchísimo Emma Watson se ve como Hermione Se ve chiquita, se ve niña Es increíble como nos pasan los años por esta mujer Por otro lado tenemos también a Dan Stevens Como la bestia que obviamente prácticamente no lo ves nunca Porque pues es la bestia obviamente Y no les estoy apoyando nada si les digo que al final aparece Por todo lo que ustedes ya saben de la historia de Disney ¿No? Luke Evans como Gastón El personaje le queda como anillo al dedo a este señor Es igualito Gastón, Luke Evans, Luke Evans, Gastón Definitivamente le queda perfecto Se ve idéntico al de la película animada de 1991 Tenemos a Josh Gad Que es LeFou Este personaje también es genial Es de lo mejor de hecho de lo que podemos ver en la película De hecho hay una controversia muy grande en varios países Que no quieren pasar esta película Porque según esto pues es el primer personaje gay Abiertamente puesto en la película de Disney Y me parece una verdadera tontería La verdad es que las referencias que se hacen Entre el amor que le tiene a Gastón Y todo este rollo Son casi casi nulas Y hay un pedacito muy pequeño Donde podríamos decir que es parte ¿No? Ahí de su sexualidad Esto es una exageración En cuanto a prohibir una película por este personaje La verdad es una tontería No, 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 no De verdad en serio Hay peores personajes en peores películas de niños Ian McKillen Este viejito que nosotros lo conocemos también En la peli del Señor de los Anillos Bueno pues está haciéndola de Ding Dong Emma Thompson es la señora Potts Muy pero muy recordado su personaje Ya en la serie de 1991 Tenemos a Ewan McGregor como Lumiere Este candelabro que se anda moviendo de aquí para allá Que es bastante chistosón en toda su forma de ser La verdad es que me gustó que este personaje fuera Ewan McGregor Aunque le soy franco Pues yo lo vi en español Así es que no, no pude apreciar la actuación Así es que dejémoslo así Esta historia está basada en el resumen Del resumen, del resumen De la verdadera historia De la Bella y la Bestia Que data de 1550 Imagínense nada más De hecho La historia original fue recortada Por más de 200 páginas Donde realmente la historia No es como la conocemos Trata más de la familia de Bella Y de la familia del príncipe Que otras cosas Y también de un hada Que vive justamente con la familia de Bella Que es su mamá Y un hada mala que vive con el príncipe Y bueno Todo es ahí un rollo De que una se quiere apoderar del rey Y cosas así por el estilo De hecho La verdadera historia La original Es ácida Es una crítica a la sociedad De ese tiempo En donde bueno Pues se hablaba De la conveniencia que tienen De las mujeres de casarse O más bien De que sus padres Las obligaban a casarse por conveniencia Y que a veces Bueno Sucede que Los maridos Son peores Hace alusión A que los maridos Pueden ser peores A una misma bestia Esto es lo que quería criticar La verdadera historia Y pues aquí Lo que vemos Es simplemente Una historia Piché Del famoso cuento De hadas La cual Fue adaptada Con 200 páginas menos Es como si Estuvieran dando Solo el prólogo De una historia Realmente Esta historia Realmente Es una calca Perfecta Yo diría De la historia Que vimos en 1991 De La Bella Y La Bestia La cual En 1991 Me la creo Perfectamente Todavía Creíamos en esas historias De Disney De los cuentos De hadas De la princesa De El caballero O del príncipe azul Y todo ese rollo Pues esta Le dijeron Yo creo que al director Sabes que amigo No pienses En absolutamente nada Solamente Calca Perfectamente La historia Aquí Y ya No te metas En problemas Pues eso es Si a ti te gustó La historia De 1991 Seguramente Te va a Super Super Encantar Esta historia De La Bella Y La Bestia Salvo pequeños detalles Como que Ahora El padre Tiene una historia Y cuenta Como fue Que su madre De Bella Pues No está Justamente En la película Y otras cosas También como Que es una película Inclusiva Como les decía Al principio Ya que Hay un personaje Que es gay Por primera vez En Disney Tal vez Cantado abiertamente Por ellos mismos Y también Hay algunas cosas Como que Los personajes Cambian De color Me refiero A que son De diferente raza A como los conocíamos En la historia Original Lo mejor De la película Sin duda Son los personajes Realmente Se ven Idénticos Tú cuando ves A Gastón Tú cuando ves Obviamente Al papá De Bella O tú cuando ves A Lefou Por ejemplo También dices Wow Son perfectos Bella también Es Emma Watson Definitivamente Hace muy bien Su papel Y eso es lo que Más rescata A la película La actuación De Emma Watson Es muy pero muy buena La actuación De Luke Evans También me gustó mucho En el papel Del villano La actuación También de Ewan McGregor Podremos decirlo así Como el candelabro O también De el que hizo El doblaje En español Que le quedó Muy pero muy bien Como Lumiere Vamos a darle Una mención especial A Josh Gad El cual hace El personaje De Lefou Que le queda Genial Que le queda Muy bien Que le da Un aire Muy pero muy Interesante A toda la película Con sus muecas Con su risa Con todo lo que dice La verdad es que Me gustó muchísimo Verlo Y me hizo sonreír Bastante De hecho Disney Lo tiene como Uno de los consentidos De sus películas Ya que hizo La voz de Olaf En Frozen Y también En Angry Birds Hizo la voz de Chuck Lo malo De esta película Es que es una calca Tal como Pues estaba hecha La película De 1991 No le anexaron Absolutamente nada Realmente La pasaron a live action Como tal A lo mejor Eso puede funcionar Con varias historias De anime Como es ahora Ghost in the Shell Y cosas así Por el estilo Sin embargo Creo que no es Una historia Contemporánea Ya ven que Se ha cambiado Mucho la forma De hacer películas Ya vimos Logan Ese cambio radical Que le damos A un superhéroe El cual si puede sangrar Si puede morirse Y todo este rollo Hemos podido ver También Caperucita Roja Hace poco También Vimos la película De Blancanieves La cual es muy Pero muy diferente La versión Y hemos visto Algunos rebuts buenos Y algunos rebuts Bastante Bastante malos Pero le han dado Una forma Diferente A que me refiero A que son mucho Más humanos Es como Lo que les decía De Logan O el 007 Por ejemplo También Que se ve más humano Que sangra Que ya no es el cuate Que es de trajecito Y que siempre está bien Entonces creo que Le hubieran dado Un refresh A esa historia De la Bella y la Bestia Le hubieran dado Algo más humano A los personajes En lugar de dejarlos Caricaturizados Al 100% Y me hubiera gustado Mucho mucho más Porque yo Yo en lo personal Ya no me creo La historia De una chica guapa Y un príncipe azul Definitivamente Esta historia Esta historia Es para esas mamás O esas chicas Que vieron En 1991 La película Y se enamoraron De la película De los efectos Tweedy Que se veían Por primera vez Cuando la Bella Y la Bestia Están ahí bailando Y Bella Y bestia soy Y bueno Todo ese rollo Porque es idéntica Les va a encantar A las señoras Les va a encantar A todas esas niñas Que se queden princesitas Y todo ese rollo Que la neta Pues no No debe de ser En esta sociedad Crearles ese estereotipo Ya no es bueno Pero bueno Ustedes pueden crear A sus hijas Como ustedes quieran Eso ya nada más Es una O es un punto de vista Personal La dirección Artística Y los cortes Que hay Con esto de Bill Kondo No me gustó No me gustó Como hizo las cosas Este director Me parece Que está muy Pero muy cortada En algunos momentos Que no debió haber sido Me parece Que está algo rápida En ciertos momentos Y algo lenta En otros Y que Da por hecho Que tú ya conoces La Bella y la Bestia Es por eso que digo Que hay gente Que le va a encantar Porque ya conoce La historia Y ya no necesita Conocer el trasfondo De muchas cosas Entonces bueno Pues va al grano En muchas ocasiones Y en otras Como que Hace las escenas Mucho más largas De hecho La película dura Más de dos horas Imagínense Que si la vería de nuevo Que si la compraría No Definitivamente no Le voy a dar A esta película Nada más Y nada menos Que un 5.9 5.9 Porque me parece Que no se esforzó Tanto El director Aunque las actuaciones Son muy Pero muy buenas De verdad En serio Emma Watson Hace un buen papel Gastón Se la creo El EFU Bueno Todos los personajes Bien A mi en lo personal Me parece que esta película No aporta Nada nuevo Y es por eso Que le puse Esta calificación Me parece también Que no es el mejor Musical de Disney Ha tenido mejores Películas musicales De hecho Frozen Supera muchísimo Creo yo A la Bella y la Bestia Porque esta es una calca Perfecta El mensaje De la belleza interior Que realmente es el que Pues a final de cuentas Se plasma siempre En esta historia Me parece que No está tan bien Desarrollado ¿No? Eso de que Espella Se enamore de la bestia En esta película En la cual La bestia La verdad Es que No figura bastante O sea No sé Los diálogos No se me hicieron Tan inteligentes Y la verdad Es que Si yo fuera Bella No creo que Me enamoraría De ese Monstruo Que está ahí Y sobre todo Por lo que hace Dentro de La película Eso de enamorarte Porque te salvó De unos lobos Como que Ya no es muy Creíble Y la verdad Es que yo No veo La razón Es una historia Que no me parece Que no me parece Adoca Nuestros días Que ya no Que ya no está En el estereotipo De las jóvenes Adolescentes De hoy en día Pero en fin Hay para todos los gustos Seguramente tú le vas a poner Alguna otra calificación Y si es así Pues adelante Dímelo en los comentarios Les dejo todas mis redes sociales Ahí en la descripción Para que se unan a la página De Neogenesis Donde estamos poseando Información de videojuegos De cine Y de muchas otras cosas Estamos regalando boletos Para el museo de cera Estamos regalando boletos Para el cine Y bueno ¿Qué les puedo decir? La verdad Es que se pone padrísimo Todo lo que hacemos Aquí en Neogenesis Vamos a hacer gameplays También Para todos aquellos Que quieran verlos Directamente ahí en Facebook Así es que Únanse Suscríbanse Y también Activen la campanita Hay una campanita Justamente Aquí Ahí donde está su celular Esa campanita La tienen que activar Para que Les lleguen Los nuevos Videos Yo soy Inés Me despido Y nos vemos En el próximo Review ¡Gracias!